Mi nombre es Sandra Patricia Bedoya Maso, soy bibliotecóloga y magíster en educación de la Universidad de Antioquia y soy la coordinadora de la especialización en edición de publicaciones que ofrece la Escuela Interamericana de Bibliotecología desde el año 2009. La especialización en edición de publicaciones responde a la necesidad de contar con un programa posgraduado en el área de la edición que permita la cualificación académica de los diferentes actores de la cadena del libro de la industria editorial. Este programa busca también generar una dinámica de reflexión permanente sobre la industria editorial en el país a partir también de las transformaciones que ha venido experimentando el campo editorial, entre otros factores por la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación. La especialización en edición de publicaciones tiene un enfoque temático hacia las publicaciones científicas y académicas, no obstante en ella se abordan los procesos editoriales tanto en publicaciones impresas como digitales, estamos hablando entonces del texto digital, del audiovisual, etcétera. Mi nombre es Juan Camilo Piedradita Mejía, soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en edición de publicaciones de la Universidad de Antioquia y especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La especialidad en edición de publicaciones me amplió la visión sobre el conocimiento y de cómo se debe compartir. Tuve la oportunidad de estudiar con personas en todas las áreas, en las ciencias sociales, en las ciencias básicas, en educación, en salud y eso permitió poder ampliar la visión sobre lo que se debe hacer en todo lo que tiene que ver con el conocimiento a la hora de transmitirlo, de trabajarlo y de editarlo. Todos ustedes deberían darse la oportunidad de estudiar esa especialidad y espero que sean muy felices al igual que yo.